En esta presentación, echaremos un vistazo al cálculo del impuesto federal de desempleo o FUTA. Estamos aquí en nuestro registro de nómina donde tenemos a nuestros dos empleados, tenemos el pago regular, tenemos las ganancias totales, y ahora estamos buscando las ganancias de FUTA, y queremos asegurarnos de que sabemos la diferencia entre las ganancias totales y los diferentes tipos de ganancias que podríamos tener, o los diferentes ajustes a las ganancias para usarlos para calcular nuestros impuestos. Por ejemplo, el FIT puede diferir si hay un plan de cafetería, por ejemplo, el OASTI o el Seguro Social tiene este límite, por lo que si alguien supera esa cantidad, entonces diferirá de los ingresos totales y el Medicare y el Seguro Social podrían diferir si también hay algo como un plan de cafetería. El ajuste podría diferir, si hay un plan de jubilación y una cafetería, los salarios de FUTA diferirán cuando tengamos este límite de 7,000, es importante tener en cuenta que ese 7,000 es muy bajo. Así que este es un tipo de impuesto inusual en ese caso, porque es un impuesto fijo, pero hasta este límite muy bajo, que la mayoría de la gente alcanzará en algún momento, probablemente en el primer trimestre. Por lo tanto, la mayoría de los empleados llegarán a este límite en algún momento. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos la nómina, que cuando un empleado llegue a ese límite, no lo superemos. Ahora, si miramos estos dos salarios, podemos ver 756 y 3,653 para este periodo de tiempo actual. Sin embargo, no podemos decir a partir de esos números si han alcanzado o no el tope, porque estamos en la semana 10 y necesitamos saber los salarios acumulados, no solo para este periodo de tiempo, para esta prueba del tope. Entonces, para hacer eso, tendríamos que ir a los registros de ganancias. Entonces, en los registros de ganancias, podemos ver a este primer empleado, y podemos ver los salarios de futa aquí en 6,808 para nuestro primer empleado. Y si hacemos nuestro problema de resta, entonces estamos buscando aquí hacer 7,000 menos 68 o 8.5 eso es 191 pesos, así que eso significa que si esos 191 es menos que los salarios que habrían recibido en este periodo de tiempo, entonces vamos a ir con la cantidad menor. El segundo empleado aquí claramente ya está por encima de los 7,000, por lo que no vamos a tener nada incluido aquí para los salarios de futa. Entonces, si volvemos a nuestros salarios de futa, entonces solo tenemos 191, a pesar de que las ganancias fueron de 756,50, y no va a haber salarios de futa para nuestro segundo empleado, para PAM. Eso nos dará un total de 191 el impuesto futa entonces será 191.5 por el .006, ahora recuerden el .006, va a ser bastante bajo. Tenemos 190, 1.5 veces punto, o, 6 o 6%, mueve el decimal dos lugares a la izquierda. Eso nos da alrededor de 1.15 y ese va a ser el total de 1.15, recuerde que esta tasa es más o menos la tasa efectiva para la mayoría de las circunstancias, porque la mayoría de las circunstancias tendrán un estado que tendrá un impuesto suta, que reducirá el impuesto futa a este porcentaje. Entonces, para fines prácticos, este es típicamente el porcentaje que usaremos. Sin embargo, si ves el porcentaje de futa, lo anotasas, o lees el porcentaje de futa o lo buscas, a menudo obtendrás el porcentaje completo de futa menos la deducción por suta, lo que luego dará como resultado este número aquí. Así que ten cuidado cuando busques las tarifas de futa.